¿Qué tienen en común los devastadores terremotos en Chile? ¿Las violentas erupciones del volcán Sabancaya en Perú y la cordillera de los Andes que se lleva imponente sobre Sudamérica? La respuesta yace bajo nuestros pies y es tan antigua como la propia tierra, la placa de Nazca. Este colosal bloque de la litosfera, oculto bajo el océano Pacífico, es responsable de una dinámica geológica que ha esculpido el paisaje sudamericano y sigue siendo el motor que alimenta algunos de los fenómenos más espectaculares y destructivos de la región. La placa de Nazca es una placa tectónica que se encuentra en constante movimiento hacia el este, chocando con la placa sudamericana a un ritmo de unos pocos centímetros por año. Este proceso, conocido como subducción, ocurre cuando la placa de Nazca se hunde lentamente bajo la placa sudamericana. Si bien este movimiento puede parecer insignificante, las fuerzas geológicas que genera son descomunales. La fricción acumulada a lo largo de millones de años ha dado lugar a terremotos de magnitudes devastadoras y ha provocado el ascenso del magma hacia la superficie, alimentando algunos de los volcanes más activos del mundo. Los efectos de esta colisión tectónica son evidentes en toda la región. La cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más largas y elevadas del planeta, es un testimonio de esta fuerza incontenible. Pero más allá de su majestuosidad, la placa de Nazca es también responsable de uno de los mayores desafíos para los habitantes de Sudamérica, la constante amenaza de terremotos y erupciones volcánicas en países como Chigue, Perú, Ecuador y Colombia. La actividad sísmica es parte de la vida cotidiana. Los terremotos, que pueden alcanzar magnitudes superiores a 8.0 en la escala de Richter, son el resultado directo del deslizamiento repentino entre las dos placas. A su vez, la subducción provoca el derretimiento parcial de la placa de Nazca, lo que genera cámaras magmáticas que alimentan volcanes activos como el Villarrica en Chigue, el Tunguragua en Ecuador o el Misti en Perú. Comprender la dinámica de la placa de Nazca es crucial para mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos naturales. A lo largo de los años, los avances en la sismología y el monitoreo volcánico han permitido detectar patrones de actividad sísmica y volcánica que pueden ser clave para emitir alertas tempranas y salvar vidas. Sin embargo, la prevención no solo depende de los científicos. La preparación de las comunidades, la construcción de infraestructuras resistentes a sismos y la educación sobre cómo actuar ante un terremoto o una erupción son medidas esenciales para convivir con este entorno geológicamente activo. La placa de Nazca nos recuerda que la tierra está viva y en constante cambio. Su colisión con la placa sudamericana ha moldeado paisajes, creado recursos naturales y, a su vez, ha impuesto desafíos que los habitantes de la región han enfrentado con resiliencia a lo largo de los siglos. ¿Cómo crees que podríamos aprovechar mejor el conocimiento geológico para proteger nuestras comunidades frente a futuras amenazas? ¡Gracias!